Mira que bueno es, alabar a Dios así Yo le alabo con las manos, la mente y el corazón Yo le alabo con las manos, la mente y el corazón Y cántale una canción, de corazón, de corazón Y cántale una canción, de corazón, de corazón Y dile que no a nosotros no, sino a su nombre gloria Y dile que no a nosotros no, sino a su nombre gloria Y gózate hermano, gózate Y gózate hermano, gózate En la presencia de Dios Y alámale, alámale que él vive Alámale que él vive Alámale, alámale que él vive Alámale que él vive Suéltese Juanito Medina Que le estamos alabando al Rey de la Gloria Seguro que sí Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán, oh Jehová, todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo que es Y mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es excelso en sus caminos Porque Jehová atiende a lo que es Y mira de lejos al altivo Y el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no le vemos Pero le sentimos seguro que sí Y el Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no le vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos Pero le sentimos El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí Es un Cristo vivo Aunque no le vemos Pero le sentimos Aunque no le vemos Pero le sentimos Y gozo, gozo, gozo Yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Hay gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Hay gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Hay gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Pero vino Cristo El dador de la vida Y me dio del gozo Del que yo quería Y me dio del gozo Y me dio del gozo Y me dio al bebo No lo había Gracias por ver el video.